Hermanos, venimos a ver cómo andamos los mexicanos en la pronunciación de unas palabras en inglés Así que vamos a ver qué tal se puso Islas Vlogs Hermanos, estamos con Tavo, que es un especialista de inglés a la mexicana Y él nos va a ayudar con la pronunciación de las palabras Tavo, ¿cómo se dicen estas palabrillas? Chaos 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 Ese sería en español Chaos 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 Ok, buenísimo, hermano Chaos 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 Bueno, hermano, excelente Views 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 Lo que quiero es views Islas Vlogs Chocolate 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 No, ni idea Chocolate Chocolate Buena Chocolate 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 Muy bien, hermano Chocolate No, no, no sé No se preocupe, la siguiente Islas Vlogs Sería Busy Busy ¿Cómo se pronuncia, hermano? Busy Busy Busy, bueno, Busy Como ocupado, ¿no? Ocupado, ¿no? Busy 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 Islas Vlogs Busy 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 Oh, rayos Comfortable Comfortable Ok Confortable Islas Vlogs Purpose 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 Ok Purpose 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 Ok, buena Purpose Una canción de Justin Bieber, estuvo ahí Ah, sí, la Purpose Purpose Purpose, alguna idea Purpose Islas Vlogs Hermanos, hasta aquí este video, pero antes te quiero hacer una pequeña recomendación Estuvimos en un curso Se llama Talkative Inglesa la Mexicana Tenemos 5 lugares con 50% de descuento Por si te quieres inscribir Está buenísimo Te dejo el link acá abajo para que lo puedas checar hermanito Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video Yo soy Islas Vlogs Y Bye ¡Suscríbete al canal!